Gracias por ver el video 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 Hola Gracias por ver el video Este es el video Estamos llegando Gracias por ver el video Y 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 Nosotros somos de una familia muy baja pero gracias al Señor nosotros hemos tenido una gran fuerza una gran fortaleza y hoy en día tenemos a nuestro Señor Jesucristo que es nuestro guía y nuestro salvador del mundo los que están aquí presentes los que los han acompañado hasta este momento de corazón les digo muchas gracias a cada uno de ustedes y que Dios los bendiga y los lleve también a sus hogares y voy a leer una lectura bíblica en la primera de estas los tesalonicenses no ay hermanito ay 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.